Siempre me buscan, cuando me padea Ella hizo cambiar, uah, uah Si te hace más rica que ayer Yo no me volví a caber Sé que no te sabe querer Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Si te hace más rica que ayer Es hombre que me volví a caber Sé que no te sabe querer Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no sabe Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo Digo, mi hijo no me va a quedar conmigo No sé que no te sabes querer Conmigo no me lo quiero creer La más rica que ayer Porque yo me doy la cabeza No te sabes querer Conmigo no me lo quiero creer No me lo quiero decir que no puedo aclamarme Te cuenta que me consigo guiarme Yo te veo que ha hecho de explicarte Para hacer un peor que te lo estima No me lo hicimos No me sentí a mi piel De ti y yo mismo No me lo hicimos cuando subimos A veces no quiero No me lo quiero decir No me lo quiero preguntarte Pero si tú quieres Digo siempre en mi Y me escribes Quiero más tener Pero no me estás perdiendo Tuve la Shakira Y yo pique No me lo quiero decir Pero si tú quieres Digo siempre en mi Y me escribes Quiero más tener Pero no me estás perdiendo Tuve la Shakira Y yo pique Y me pido una foto Me siento que esto quede entre nosotros Yo corazón me roto ¿Será que no lo llevo? No me lo quiero decir Pero si tú quieres Yo no lo quiero decir Que no lo llevo No me lo quiero decir Conmigo no tengo Yo boyfriend Yo socially, springe Yo monte Gracias por ver el video.